El Gobierno del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, a través de su portavoz, ha querido comunicar que lamenta que Comisiones Obreras se dedique a la política y no a la defensa de los derechos de los trabajadores. Escuchamos lo que opina Manuel Mejías, portavoz del Ayuntamiento. Bueno, en ese sentido, como hemos hecho ya en el comunicado, primero lamentar un poco la actitud y el comportamiento tanto de los dos representantes de Comisiones Obreras como del Partido Popular, no utilizar unas situaciones para crear alarma, no me parece justo que por parte, en este caso, del responsable de la oposición y de dos miembros de un sindicato, quieran hacer, porque no se corresponde para nada con la realidad. La realidad de la seguridad y de la Policía Local en Villanueva de la Serena es otra, totalmente diferente. Hay un cuerpo profesional de la Policía Local que trabaja continuamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Villanueva de la Serena. Y el hecho es que en los últimos días estamos viendo cómo la Policía Local continuamente está actuando y procediendo a detenciones. Hoy mismo vemos en uno de los diarios pues vemos que se ha producido una detención más. Mañana saldrá otra noticia de otra detención, de otra actuación más de la Policía Local. O sea, la Policía Local está cumpliendo con su trabajo y está garantizando en todo momento la seguridad de la ciudadanía de Villanueva de la Serena. Por lo tanto, hacer estas declaraciones por parte del Partido Popular, ya lo dijimos en su día, me parece una irresponsabilidad. O sea, llevar al alarmismo situaciones puntuales que se dan me parece una irresponsabilidad por parte del Partido Popular. Por un lado, tenemos al Partido Popular que crea alarma, o sea, que no nos extraña ya la actitud del Partido Popular. Ya conocemos el comportamiento que está teniendo el señor Manzano en la política, que es la de hacer demagogia y la de utilizar la mentira y el engaño para hacer política. Pero frente a eso, el Gobierno le pone el espejo y le dice el Gobierno socialista ha sido el que más ha mejorado las condiciones de la Policía Local en los últimos años. Hemos mejorado las instalaciones de la Policía Local. Sabíamos que antes contaban con unas instalaciones deficientes. Ha sido el Gobierno socialista el que ha mejorado la instalación. Ha sido el Gobierno socialista el que ha mejorado la plantilla de vehículos de la Policía Local. Ha sido el Gobierno socialista el que ha dotado de uniformidad a todos los agentes de la Policía Local. El que la ha mejorado. Ha sido el Gobierno socialista el que ha mejorado los armamentos de la Policía Local. Por lo tanto, es una preocupación continua del Gobierno y en ese sentido estamos actuando. Esa es la realidad. Esa es la realidad de la política del Gobierno socialista frente a la mentira y a los engaños del Partido Popular y del señor Matalos. Y después, por otro lado, tenemos a Comisiones Obreras. Tenemos a los dos representantes de Comisiones Obreras. Que ya lo dijimos ayer en el comunicado. Que creemos que su obligación y su trabajo es de defender los derechos de los trabajadores y no entrar en el lío político. ¿Sabes? Y de defender las tesis políticas de otros partidos políticos. Porque más que dos dirigentes de un sindicato me da que pensar que son dos políticos fracasados y que se juegan a meter en la política. Por lo tanto, Comisiones Obreras yo creo que se tiene que dedicar a defender los derechos de los trabajadores. Y ellos saben perfectamente que los últimos ocho años con un Gobierno socialista han mejorado las condiciones de la Policía Local. Lo saben. Y han mejorado mucho. Mucho. Por lo tanto, yo creo que no viene a cuento las declaraciones que han hecho estos dos miembros de Comisiones Obreras. Que se dediquen a defender a los trabajadores que para la política ya estamos los políticos. Parecen algunas veces como digo que pueden ser políticos fracasados. De esta manera, una de las cosas que decimos en la nota de la prensa es que si tanta preocupación tienen de que haya más gente en la Policía Local uno de ellos se podría cubrir justamente con un delegado sindical que está liberado. Simplemente por eso. Entonces, decir y quedar muy claro de que la seguridad ciudadana es una prioridad del Gobierno la seguridad ciudadana es una prioridad y está trabajando continuamente la Policía Local y en ese sentido cuentan con todo el apoyo del Gobierno.